Bienvenidos al Monje Sabio, en donde te llevaremos por un viaje de autodescubrimiento para que a través de nuestros videos descubras cuál es el poder oculto de no reaccionar y cómo puedes controlar tus emociones para que puedas cumplir todas tus metas. En el intrincado tejido de la experiencia humana emerge una habilidad sublime que ejerce un poder sutil pero transformador, el arte de no reaccionar de manera impulsiva. Esta destreza, a menudo subestimada, se manifiesta como un acto consciente de resistir la marea inmediata de emociones que amenaza con barrernos hacia respuestas automáticas. En esta pausa reflexiva encontramos un espacio donde la maestría sobre nuestras reacciones emocionales se convierte en una poderosa herramienta para navegar las aguas tumultuosas de la vida. El corazón de esta habilidad radica en el autocontrol emocional, una capacidad que trasciende la respuesta instintiva y se adentra en el dominio consciente de nuestras emociones. En esos momentos efímeros, antes de que las palabras salgan o las acciones se desplieguen, yacemos en un terreno fértil donde la elección reemplaza a la impulsividad y la toma de decisiones se eleva por encima de las reacciones descontroladas. La pausa antes de reaccionar no es simplemente una inacción pasiva, es una invitación a la reflexión. Es el instante en el que damos un paso atrás del torbellino emocional y permitimos que la mente se sumerja en las aguas más profundas de la contemplación. Aquí, en esta quietud antes de la tormenta, encontramos la claridad necesaria para evaluar la situación desde una perspectiva más objetiva, liberándonos de la tiranía de las emociones momentáneas. Este poder de no reaccionar se convierte en el arquitecto de relaciones saludables. En el fragor de un conflicto, resistir la tentación de respuestas impulsivas allana el camino para la empatía y la comprensión. Al dar espacio para que las emociones se asienten como el polvo en calma, se forja una base para el diálogo constructivo y la resolución de conflictos sin dejar cicatrices innecesarias en las relaciones. El estrés, ese acompañante constante en el trajín diario, también encuentra a su adversario en el no reaccionar. Al frenar la cascada de reacciones emocionales inmediatas, se reduce la carga emocional asociada con situaciones estresantes. La pausa se convierte en un bálsamo, aliviando el peso de las emociones intensas y proporcionando un espacio donde el pensamiento claro puede emerger, disipando las sombras de la incertidumbre. La construcción de esta habilidad también es un pilar fundamental en el edificio de la inteligencia emocional. El no reaccionar implica el reconocimiento y la gestión consciente de las emociones propias. Al abrir un espacio para evaluar y decidir cómo enfrentar las emociones, se fortalece la capacidad de comprender y relacionarse con los demás de manera más efectiva, creando un entorno propicio para relaciones interpersonales fructíferas. En este proceso, el individuo experimenta un empoderamiento profundo. No reaccionar no es sinónimo de suprimir las emociones, sino más bien de elegir cómo responder a ellas. Esta elección consciente infunde un sentido de control y autorreflexión, otorgando al individuo la capacidad de dirigir sus respuestas emocionales en lugar de ser llevado por la corriente impetuosa del momento. La resolución de problemas también encuentra un aliado en el no reaccionar. Al abstenerse de respuestas impulsivas, se allana el camino para un enfoque más objetivo y deliberado. La mente, despejada de la niebla de la emoción desbocada, puede abordar problemas con una mente clara y analítica, creando un terreno propicio para la toma de decisiones fundamentadas. En conclusión, el poder de no reaccionar se manifiesta como una joya escondida en el tesoro de las habilidades humanas. Es la paleta con la cual pintamos nuestras respuestas a la vida, la brújula que nos guía a través de las tormentas emocionales. Al aprender a saborear el silencio antes de la sinfonía de nuestras reacciones, no sólo ganamos el dominio sobre nuestras emociones, sino que también cultivamos un espacio donde la autenticidad, el autocontrol y la compasión pueden florecer, creando una armonía serena en el escenario siempre cambiante de nuestras vidas. Para ayudarnos a entender esto, podemos ver en la historia de Buda una gran guía. Hace milenios, en las fértiles tierras del noreste de la India, nació Siddhartha Gautama, un príncipe destinado a dejar una huella indeleble en la historia de la espiritualidad y la filosofía. Su vida comenzó bajo la sombra de la realeza, en el reino de los Shakyas, donde Siddhartha creció rodeado de lujos y privilegios. Su padre, el rey Sudodhana, anhelaba que su hijo heredara el trono y gobernara con sabiduría y destreza. La vida de Siddhartha, sin embargo, estaba destinada a tomar un giro inesperado. Una serie de profecías vaticinaron que, dado el curso de su vida, Siddhartha se convertiría en un gran líder espiritual en lugar de un gobernante terrenal. Determinado a evitar que su hijo siguiera este camino predestinado, el rey procuró proteger a Siddhartha de las crudas realidades del mundo exterior. El joven príncipe fue confinado dentro de los muros del palacio, donde su vida estaba impregnada de placeres y comodidades. Sin embargo, la curiosidad natural de Siddhartha lo impulsó a explorar más allá de las opulentas murallas que lo rodeaban. En estas expediciones secretas, Siddhartha se encontró con el sufrimiento humano en las formas de la vejez, la enfermedad y la muerte. Estas revelaciones sacudieron sus cimientos y despertaron en él preguntas profundas sobre la naturaleza de la existencia. Impulsado por un deseo innato de comprender el sufrimiento y descubrir el propósito de la vida, Siddhartha tomó la decisión radical de renunciar a su vida de privilegio. En una noche oscura, escapó del palacio, abandonando su estatus real y sumergiéndose en la búsqueda de la verdad. Así comenzó la odisea de Siddhartha, que eventualmente lo llevaría a transformarse en Buda, el iluminado. Los primeros pasos de Siddhartha en su búsqueda lo llevaron a la compañía de ascetas y eruditos, quienes practicaban austeridades extremas en busca de la iluminación. Durante años, Siddhartha se entregó a estas prácticas ascéticas, sometiendo su cuerpo y mente a rigores extremos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la iluminación seguía siendo esquiva. En un momento de profunda desesperación, Siddhartha abandonó estas prácticas extremas, reconociendo que el camino hacia la verdad no yacía en la automortificación. Optando por el camino medio, un equilibrio entre la indulgencia y la privación, Siddhartha se dispuso a explorar una nueva vía hacia la iluminación. Bajo la sombra de un árbol Bodhi, Siddhartha se comprometió a meditar hasta alcanzar la verdad. Aquí, enfrentó los embates de la mente inquieta y las distracciones del mundo exterior. Durante una intensa noche de meditación, Siddhartha fue confrontado por las fuerzas de la ilusión y la oscuridad, pero también experimentó la profundidad de la verdad y la claridad que yacían más allá de las capas de la percepción ordinaria. Fue al amanecer, después de una noche de confrontación con sus propios demonios internos y la rendición completa de su ego, que Siddhartha alcanzó la iluminación. Se convirtió en Buda, el despierto, el iluminado. En ese estado de realización profunda, Buda alcanzó una comprensión completa de la verdad fundamental que subyace en toda existencia, la naturaleza del sufrimiento, su origen, su cesación y el camino que conduce a su fin. Buda pasó el resto de su vida enseñando sus descubrimientos a otros, compartiendo la sabiduría del noble octuple sendero. Este camino, que incluía la recta comprensión, la recta intención, la recta acción, la recta habla, la recta ocupación, la recta diligencia, la recta atención y la recta concentración, se convirtió en un faro para aquellos que buscaban liberarse del ciclo del sufrimiento y alcanzar la paz interior. La historia de Buda no sólo es la crónica de un viaje espiritual excepcional, sino también un testimonio del poder de controlar las emociones en la búsqueda de la verdad. Buda demostró que la iluminación no es un logro reservado para unos pocos privilegiados, sino una posibilidad latente en la mente de todos los seres humanos. Su historia continúa siendo una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan trascender las limitaciones de la existencia mundana y descubrir la verdad eterna que yace en lo más profundo de la conciencia. La historia de Buda está impregnada de enseñanzas profundas y atemporales que continúan resonando a lo largo de los siglos. Estas son algunas de las enseñanzas más fundamentales que nos deja su historia. El camino medio En el vasto tapiz de la existencia, se erige como una majestuosa montaña la enseñanza primordial de Buda. El camino medio Esta senda, tejida con hilos de discernimiento y equilibrio, se presenta como la columna vertebral de la filosofía budista, un sendero que serpentea entre los extremos de la indulgencia y la austeridad, guiándonos hacia la tierra fértil de la realización y la comprensión profunda. Imagina, si puedes, el sendero de la indulgencia desenfrenada, donde los sentidos son gobernados por el ansia incesante de placer. Aquí, la mente se convierte en un vendaval de deseos. Cada experiencia es un fuego artificial que ilumina el cielo de la conciencia, pero sólo por un breve instante. Buda, con su mirada sabia, nos advierte de las trampas de perderse en este laberinto de excesos, donde la búsqueda constante de placer lleva a la esclavitud de los sentidos y al sufrimiento perpetuo. Ahora, contempla el sendero de la austeridad extrema, donde la renuncia total se convierte en el dogma. En este camino, el cuerpo y la mente son sometidos a rigores inquebrantables, en un esfuerzo por alcanzar la iluminación a través del sacrificio absoluto. Sin embargo, Buda, con su comprensión profunda, señala los peligros de este extremo, donde la mortificación puede transformarse en un callejón sin salida, llevando al agotamiento y al desequilibrio. En medio de este paisaje de dualidades, Buda nos presenta el camino medio, no como una senda de mediocridad, sino como un sendero de discernimiento y equilibrio consciente. Este camino es el arte de encontrar la justa medida, la armonía entre el disfrute y la moderación, entre la renuncia y la practicidad. Buda nos insta a caminar por esta senda intermedia, donde el corazón no se extravía en la ceguera del deseo, ni se debilita en la excesiva renuncia. En el camino medio, la mente se convierte en una cuerda afinada, resonando con la melodía de la comprensión profunda. Es un sendero de autoconocimiento, donde la conciencia se torna la brújula que guía los pasos. Aquí, uno aprende a saborear la belleza del mundo, sin caer en la esclavitud de los sentidos, a renunciar sin caer en la desesperanza, a disfrutar sin quedar atrapado en la telaraña de los deseos insaciables. En cada paso del camino medio, encontramos una lección de discernimiento y moderación. Cada elección se convierte en un acto consciente, una danza armoniosa entre la renuncia y el disfrute. Es una senda que nos enseña a bailar en la cuerda floja de la vida, donde cada paso nos acerca a la verdad y la paz interior. Así, en la prosa del camino medio, descubrimos una guía para la vida, una hoja de ruta que nos conduce a través de los altibajos de la existencia, con gracia y sabiduría. Es un recordatorio de que, en medio de los extremos, existe un camino luminoso que nos lleva a la verdadera realización, donde la mente se vuelve serena y el corazón encuentra su equilibrio en el vasto paisaje de la vida. En el camino medio, cada experiencia se convierte en una lección, cada desafío es una oportunidad para cultivar el discernimiento y la moderación. Aquí, en este sendero de iluminación, descubrimos la perla preciosa de la moderación, una joya que resplandece con la luz de una vida plena y consciente. Este camino, con sus curvas y recovecos, nos lleva más allá de las dualidades hacia una comprensión más profunda de la existencia y hacia la realización plena de nuestro potencial humano. En el camino medio, hallamos la brújula que guía nuestros pasos, llevándonos hacia la tierra prometida de la sabiduría y la paz interior. La realidad del sufrimiento Adentrémonos en el corazón mismo de la filosofía budista, donde la enseñanza central de Buda, la realidad del sufrimiento, Dukkha, se revela como una luz que ilumina los rincones más oscuros de nuestra existencia. Este concepto, lejos de ser un pesimismo resignado, se manifiesta como una guía compasiva, un faro que nos invita a comprender la verdad fundamental que permea la experiencia humana. Visualiza, si puedes, el vasto paisaje de la existencia, como un océano en constante marea. Aunque las olas pueden ser apacibles en algunos momentos, no están exentas de tormentas. Estas tormentas, las inevitables vicisitudes de la vida, son las espinas que componen la realidad del sufrimiento. Buda, con su mirada sabia, nos incita a contemplar esta verdad, no como un fatalismo, sino como un llamado a la reflexión profunda y a la acción consciente. En el tejido complejo de la vida, descubrimos que el sufrimiento no se limita a las tragedias monumentales. Se manifiesta en las pequeñas contrariedades diarias, en las expectativas no cumplidas, en las inevitables despedidas y en la constante búsqueda de la satisfacción efímera. Buda nos guía a través de este tapiz de experiencias, señalando que la comprensión del sufrimiento es el primer paso hacia la liberación. En el escenario de la existencia, las escenas de la rueda de la vida se desarrollan incesantemente. El nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y en última instancia la muerte, componen un ciclo en el que la impermanencia se convierte en la fuente misma del sufrimiento. La incapacidad de retener y perpetuar lo que amamos se erige como la fuente de una forma de dolor que persiste mientras resistamos este fluir natural de la vida. No obstante, la enseñanza de la realidad del sufrimiento no nos sumerge en un abismo de desesperanza. Más bien, nos invita a explorar las causas subyacentes del sufrimiento, a desentrañar la red de deseos insaciables que tejemos a nuestro alrededor. Buda nos insta a reconocer que la raíz del sufrimiento yace en el anhelo desenfrenado, en la sed de permanencia, en un mundo intrínsecamente cambiante. Este reconocimiento, aunque desafiante, es, en sí mismo, una puerta hacia la liberación. Buda nos insta a contemplar el sufrimiento no como un lamento perpetuo, sino como una guía hacia la transformación. Al entender las causas del sufrimiento, podemos emanciparnos del ciclo interminable de anhelos y desilusiones. Así, en la prosa de la realidad del sufrimiento, encontramos una reflexión profunda sobre la naturaleza efímera de la existencia y una invitación a explorar nuestra relación con el dolor. Este discurso no es un fatalismo resignado, sino un faro que ilumina el camino hacia una comprensión más profunda de la vida. En este reconocimiento valiente, descubrimos la semilla de la liberación, la posibilidad de trascender el sufrimiento al comprenderlo y abrazarlo como parte inherente de la experiencia humana. La realidad del sufrimiento, en manos de Buda, se convierte así en un catalizador para el despertar, una llave que abre la puerta hacia una vida más consciente y plena. Nos insta a mirar más allá de la superficie de la existencia y a sumergirnos en las aguas más profundas de la comprensión, donde la realidad del sufrimiento se desvela como un testigo silente de nuestra humanidad compartida. La importancia del desapego, imagina si puedes, un jardín en el que las flores bailan con la suave brisa y los árboles ofrecen su sombra benevolente. En este escenario de la existencia, Buda nos guía hacia una enseñanza esencial, la importancia del desapego. Este concepto, lejos de ser un llamado a la indiferencia, se manifiesta como una invitación a liberarnos de las cadenas invisibles que atan nuestros corazones y mentes a las fluctuaciones efímeras del mundo. El desapego, en la prosa de Buda, no es un rechazo frío del mundo, sino un abrazo consciente de la impermanencia. Nos invita a contemplar el fluir constante de la vida, reconociendo que todo lo que amamos y aferramos está sujeto a las leyes inmutables del cambio. En este jardín de la existencia, las flores florecen y se desvanecen, los árboles crecen y se marchitan, y en cada rincón encontramos la danza perpetua de la creación y la disolución. Buda nos alerta sobre los peligros de aferrarnos con demasiada fuerza a las efímeras flores del placer y la posesión. En ese afán por retener lo que amamos, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas, construyendo un edificio frágil sobre cimientos inestables. El desapego, en cambio, nos ofrece la libertad de dejar y erre, de permitir que las experiencias fluyan a través de nosotros como ríos que encuentran su propio curso. En la danza del desapego, no se trata de rechazar el mundo, sino de abrazar la vida con un corazón ligero y una mente abierta. Buda nos invita a disfrutar de las bellezas del jardín, sin olvidar que las flores, por más radiantes que sean, eventualmente se desvanecerán. En este abrazo consciente, encontramos la verdadera dicha, desprendiéndonos de las cadenas del apego que nos atan al sufrimiento. El desapego, según Buda, es un acto de sabiduría que nos libera de las garras de la ansiedad y el dolor. No es un adiós al amor o a la conexión, sino un reconocimiento profundo de que la verdadera esencia de lo que amamos no puede ser atrapada en las redes del aferramiento. Es un acto de desprendimiento que nos permite amar con mayor plenitud, sin las sombras del miedo al cambio y la pérdida. En la prosa del desapego, descubrimos un camino hacia la paz interior. No es un rechazo del mundo, sino un abrazo consciente de la realidad tal como es. Buda nos invita a soltar las cuerdas que atan nuestros corazones a las ilusiones de permanencia, a liberarnos de la esclavitud de los deseos insaciables. Así, en este jardín de la existencia, el desapego se convierte en una flor delicada que florece en el suelo de la comprensión profunda. Nos permite caminar por la vida con gracia y aceptación, reconociendo que cada momento, efímero como una flor que se despliega al sol, es precioso en su propia singularidad. En la prosa del desapego, encontramos la melodía serena de la libertad, una invitación a bailar con la vida, sin los grilletes del aferramiento, sabiendo que en cada pétalo y cada hoja, la esencia misma de la existencia se revela, brillante y eterna. La iluminación, a través de la meditación. Adentrémonos aún más en el silente santuario de la meditación, donde la enseñanza de Buda sobre la iluminación a través de la meditación se despliega como un vasto océano de posibilidades. Imagina, si puedes, la mente como un cielo vasto, donde las nubes de pensamientos vagan sin rumbo. La meditación, en este paisaje interno, se convierte en el arte de ser el observador silente, la conciencia que abraza la danza efímera de las ideas y emociones. Buda nos invita a sumergirnos en el acto contemplativo, a encontrar un espacio donde la mente pueda descansar de la vorágine de la vida cotidiana. La meditación no es una huida, sino un retorno a la fuente misma de nuestra existencia, un encuentro con la esencia que trasciende las fluctuaciones del tiempo y el espacio. En el tapiz de la iluminación, la meditación es el hilo conductor que teje la narrativa de la conciencia. Buda nos guía a través de este proceso, instándonos a observar los pensamientos y las sensaciones como si fueran estrellas en la bóveda celeste de la mente. Cada respiración se convierte en un mantra que nos ancla al momento presente, despejando las nieblas mentales y revelando la luz interior. La iluminación, a través de la meditación, no es un pico distante e inalcanzable, sino un camino que se despliega paso a paso. Buda nos recuerda que cada momento de atención plena, cada instante de claridad, es un destello de la iluminación que puede expandirse como un sol radiante. Es un proceso que se nutre de la paciencia y la persistencia, de la capacidad de regresar una y otra vez al santuario silencioso de la meditación. La meditación, en su esencia, es un acto de autodescubrimiento. Buda nos invita a explorar las capas más profundas de nuestra psique, a descubrir la verdad que yace más allá de las máscaras que llevamos en el mundo exterior. En este viaje introspectivo, la iluminación se manifiesta como la revelación de la naturaleza esencial de la existencia, como la comprensión profunda que trasciende las limitaciones del ego. En la prosa de la iluminación a través de la meditación, encontramos un canto silencioso que resuena en el corazón de cada buscador. Es un llamado a la atención plena, a la entrega a la experiencia presente, a la rendición que abre las puertas del entendimiento. Buda nos insta a abrazar la meditación, no como una práctica aislada, sino como un estilo de vida, una manera de ser en el mundo con una presencia serena y consciente. Así, en este viaje de la meditación, descubrimos que la iluminación no es un destino distante, sino un estado de ser que se cultiva en cada inhalación y exhalación. Buda nos guía a través de los paisajes internos, señalando que la paz interior y la comprensión profunda son tesoros que yacen en el centro mismo de nuestra conciencia. En la prosa de la iluminación, a través de la meditación, hallamos un poema que se despliega en las páginas de la hora. Es una invitación a sumergirse en el río del presente, a dejarse llevar por la corriente de la conciencia sin resistencia. Buda, con sus palabras atemporales, nos recuerda que la meditación es el camino hacia la iluminación, una senda que nos conduce de vuelta a nosotros mismos, hacia la luz interior que siempre ha estado allí, aguardando ser descubierta. La universalidad de la verdad. Adentrémonos en la vastedad de la enseñanza de Buda sobre la universalidad de la verdad, donde la verdad no es un concepto relativo, sino un hilo que teje la trama de la existencia en su forma más pura. Imagina, si puedes, un tapiz cósmico donde las estrellas parpadean en la oscuridad, cada una representando una verdad fundamental que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Buda, con su sabiduría atemporal, nos invita a contemplar la verdad no como un dogma rígido, sino como un reflejo de la realidad misma. Es en esta comprensión que descubrimos la universalidad de la verdad, un principio que se manifiesta en cada rincón del universo, en cada latido del corazón y en cada pensamiento que surge en la conciencia. La verdad, según Buda, no está confinada por las barreras de la cultura, la religión o la geografía. Es un faro que ilumina el camino de la comprensión profunda y la liberación. Buda nos guía a través de esta comprensión, señalando que la verdad no es propiedad exclusiva de unos pocos, sino un tesoro que está disponible para todos los buscadores sinceros, independientemente de su origen o creencias. En el tapiz de la universalidad de la verdad, encontramos la esencia misma de la filosofía budista. Buda nos invita a explorar las verdades fundamentales que subyacen en la experiencia humana, el sufrimiento, la impermanencia y la ausencia de un yo permanente. Estas verdades no son dictados dogmáticos, sino observaciones lúcidas de la realidad que todos compartimos. La universalidad de la verdad nos insta a trascender las divisiones artificiales que creamos entre nosotros. Buda nos guía a través de esta comprensión, recordándonos que la verdad no tiene fronteras, que la realidad es una sinfonía en la que cada nota contribuye a la armonía del conjunto. En este reconocimiento, encontramos la base para la compasión y la conexión genuina con todos los seres. La verdad, en manos de Buda, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la libertad. La universalidad de esta verdad nos libera de las cadenas del dogma y la estrechez de miras. Buda nos invita a mirar más allá de las máscaras que la sociedad nos impone, a reconocer que la verdad no está confinada a las palabras sagradas de un libro, sino que se revela en cada experiencia de la vida. En la prosa de la universalidad de la verdad, encontramos un llamado a la humildad y a la apertura mental. Buda nos insta a ser buscadores de la verdad, a mirar más allá de las apariencias superficiales y a sumergirnos en la esencia misma de la realidad. Es un recordatorio de que la verdad es un camino que se despliega a medida que caminamos, una flor que florece con cada acto de comprensión y claridad. Así, en la universalidad de la verdad, hallamos un recordatorio de nuestra interconexión con todo lo que existe. Buda nos guía a través de este entendimiento, señalando que la verdad es como un río que fluye constantemente, nutriendo la tierra de la existencia. Es un viaje hacia la autenticidad, hacia la comprensión de que la verdad no es un concepto abstracto, sino una experiencia viva que se revela en cada momento de la vida. El noble óctuple sendero. En los vericuetos de la sabiduría budista, se despliega el noble óctuple sendero, un camino sagrado que se teje como hilo conductor entre los árboles ancestrales del entendimiento y la paz interior. Visualiza, si puedes, un bosque de reflexiones, donde los árboles del conocimiento se alzan como guardianes silenciosos, y los rayos de luz filtran a través de las hojas, iluminando los caminos que llevan hacia la comprensión profunda. En este sendero, la comprensión correcta se erige como la primera luz del amanecer, la capacidad de ver la realidad sin ilusiones, comprendiendo las verdades fundamentales del sufrimiento, la impermanencia y la ausencia de un yo permanente. Después, la intención correcta surge como un manantial en el corazón, la voluntad de actuar con compasión, generosidad y la intención de no causar daño. La palabra correcta se convierte en el viento suave que acaricia el follaje, guiándonos a comunicarnos con sinceridad y compasión, cultivando un discurso que nutra la comprensión y la armonía. La acción correcta se despliega como una danza ética en la vida diaria, invitándonos a llevar a cabo acciones beneficiosas para nosotros y para los demás, evitando el daño y fomentando el bienestar. El medio de vida correcto se alza como el suelo fértil que sostiene el crecimiento, la elección de ocupaciones alineadas con principios éticos y que contribuyan al bienestar general. El esfuerzo correcto se revela como el río constante que fluye, la dedicación incansable a cultivar cualidades positivas y abandonar aquellas que nos conducen al sufrimiento. La atención plena correcta se despliega como el sol en su cénit, la capacidad de estar plenamente presentes en cada momento, observando pensamientos y emociones sin apegos ni aversiones. Finalmente, la concentración correcta se manifiesta como el lago sereno en el corazón del bosque, la habilidad de enfocar la mente, liberándola de distracciones y permitiendo la quietud. En la prosa del noble óctuple sendero, encontramos un relato de la integración completa de la sabiduría, la ética y la concentración en la vida cotidiana. Este sendero no es una lista de tareas, sino un llamado a caminar con atención y dedicación, reconociendo que cada paso nos acerca a la liberación de las cadenas del sufrimiento. Así, en la senda del noble óctuple sendero, descubrimos un mapa que nos guía a través de los bosques de la existencia, revelando la verdad que se oculta en los pliegues de nuestra conciencia. Es una invitación a vivir con plenitud, con una mente clara y un corazón compasivo, en armonía con los principios que conducen a la verdadera libertad interior. La autorrealización Adentrémonos más profundamente en los misterios de la autorrealización, donde la filosofía budista se convierte en un faro que ilumina los senderos del autoconocimiento y la libertad interior. Visualiza, si puedes, el paisaje interno como un vasto océano, donde las olas de pensamientos, emociones y experiencias danzan en constante flujo. La autorrealización, en este relato, se convierte en la travesía marítima hacia las profundidades de nuestro propio ser. Este viaje de autorrealización, en la perspectiva de Buda, es una exploración constante de las verdades fundamentales que constituyen la existencia humana. El sufrimiento, en su comprensión más profunda, no es sólo una manifestación de dolor físico, sino la consecuencia de aferrarnos a ilusiones, de resistir la impermanencia y de construir conceptos rígidos de un yo separado. Buda nos invita a explorar estos misterios, a sumergirnos en las aguas de la autoindagación para descubrir la verdad que reside más allá de las apariencias. La autorrealización, como un proceso gradual, se revela como el despertar de la conciencia a la verdad eterna que trasciende las fluctuaciones de la vida. Buda nos insta a mirar más allá de las máscaras efímeras que asumimos en el escenario de la existencia, a reconocer que la esencia más profunda de nuestro ser es inmutable y atemporal. Es un llamado a trascender las limitaciones autoimpuestas y a encontrar la libertad en la aceptación plena de lo que realmente somos. En la prosa de la autorrealización, encontramos una sinfonía de autenticidad. Buda nos anima a despojarnos de las capas que hemos acumulado para complacer a otros o para encajar en las expectativas sociales. La autorrealización nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a abrazar la verdad que resuena en los rincones más íntimos de nuestro ser, liberándonos de las cadenas del autoengaño. Este viaje hacia la autorrealización, en las palabras de Buda, es también un acto de autotrascendencia. Nos conduce a trascender la dualidad de apego y aversión, invitándonos a encontrar la libertad en la aceptación plena de la realidad. La autorrealización nos llama a vivir desde un lugar de sabiduría, a actuar desde la comprensión profunda de que cada ser es un reflejo de nuestra propia esencia. En este viaje, descubrimos que no hay un yo fijo y separado que deba ser defendido o preservado. La autorrealización nos revela la interconexión de todas las cosas, un despertar a la verdad de que somos parte de un tejido más grande de la existencia. Buda nos invita a vivir desde este lugar de sabiduría, a actuar desde la comprensión profunda de que cada ser es un reflejo de nuestra propia esencia. Así, en la prosa de la autorrealización, encontramos un poema que se despliega en las páginas de nuestra vida. Es una invitación a explorar los paisajes internos, a descubrir la riqueza que reside en la aceptación plena de lo que somos en este momento. La autorrealización, según Buda, es un camino de descubrimiento y amor propio, una travesía que nos lleva a la paz y la plenitud al reconocer la verdad esencial que siempre ha estado presente en el corazón de nuestro ser. En cada respiración, en cada momento de atención plena, se revela la eternidad de nuestra verdadera naturaleza. La compasión universal. Adentrémonos en la vastedad de la enseñanza budista sobre la compasión universal, un océano profundo que abraza todos los seres con sus olas de amor incondicional. Imagina, si puedes, un vasto cielo estrellado donde cada estrella representa un ser viviente y la compasión universal, como la luz de la luna, irradia su brillo sobre todos por igual. La compasión universal, en la filosofía de Buda, no es simplemente un sentimiento efímero o una emoción dirigida a unos pocos. Es una fuerza cósmica que trasciende los límites del ego y abraza a todos los seres con una ternura infinita. Buda nos invita a sumergirnos en esta comprensión profunda, a reconocer que todos compartimos el deseo fundamental de ser libres del sufrimiento y experimentar la dicha. En la prosa de la compasión universal, encontramos un río que fluye a través de la conciencia, nutriendo la tierra de la existencia con sus aguas benéficas. Buda nos guía a través de este entendimiento, señalando que la compasión no conoce fronteras, que es una fuerza que conecta a todos los seres en un abrazo de unidad. Es un llamado a mirar más allá de las apariencias superficiales y reconocer la chispa divina que reside en cada corazón. La compasión universal, en manos de Buda, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la verdadera conexión humana. Nos invita a ampliar nuestro círculo de preocupación más allá de nosotros mismos y de aquellos a quienes consideramos cercanos, abrazando a todos los seres con el mismo amor con el que abrazaríamos a nuestros seres queridos. En este reconocimiento, encontramos la base para la paz en el mundo y la armonía universal. En la prosa de la compasión universal, hallamos un canto a la empatía, a la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás y comprender sus alegrías y penas. Buda nos insta a cultivar esta compasión no sólo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones, en el servicio desinteresado y en la voluntad de aliviar el sufrimiento de los demás. La compasión universal nos invita a trascender las divisiones artificiales que creamos entre nosotros. Buda nos guía a través de esta comprensión, recordándonos que la verdadera compasión no conoce etiquetas ni categorías. Es un llamado a mirar más allá de las diferencias superficiales y reconocer la humanidad compartida que late en cada corazón. En este océano de compasión descubrimos que no hay un ellos y un nosotros, sino sólo un vasto nosotros, una red interconectada de vida que se entrelaza en una danza cósmica. La compasión universal, según Buda, es un recordatorio de que, en última instancia, todos estamos en el mismo barco, navegando por las aguas de la existencia y que nuestro destino está intrínsecamente entrelazado. Así, en la prosa de la compasión universal, encontramos un poema que resuena en el corazón de cada ser sensible. Es una invitación a ser agentes de cambio, a ser faros de compasión en un mundo que a menudo parece ensombrecido por la discordia. La compasión universal, según Buda, es el camino hacia la verdadera paz y la realización espiritual, un sendero que ilumina nuestro viaje en la búsqueda de un mundo más compasivo y amoroso. La historia de Buda se erige como un faro luminoso que ilumina los rincones más oscuros de nuestra comprensión. A través de su viaje desde los opulentos salones reales hasta el silencio sereno bajo el árbol Bodhi, Buda nos legó enseñanzas temporales que trascienden las eras y resuenan en el corazón de la humanidad. La epopeya de Buda nos insta a explorar el camino medio en la encrucijada de nuestras vidas, a encontrar el equilibrio entre los extremos y descubrir la verdad que yace en la moderación. Nos recuerda que el sufrimiento es una verdad innegable de la existencia, pero también nos muestra el sendero hacia la liberación a través del desapego y la comprensión profunda. En su énfasis en la meditación, Buda nos invita a sumergirnos en la calma de la mente para descubrir la claridad y la iluminación. Su enseñanza del noble octuple sendero es como un mapa que señala la dirección hacia una vida ética y espiritualmente significativa. La historia de Buda resuena con la verdad universal, recordándonos que la realización personal no está reservada para unos pocos, sino que es accesible para todos. Nos impulsa a buscar la autorrealización, a explorar nuestra propia verdad interior y a cultivar la compasión no sólo hacia nosotros mismos, sino hacia todos los seres. En última instancia, la historia de Buda es una llamada a despertar, a explorar la vastedad de nuestro potencial humano y a descubrir la luz interior que puede disipar las sombras de la ignorancia y el sufrimiento. A medida que reflexionamos sobre estas enseñanzas, nos damos cuenta de que la historia de Buda no es sólo un relato del pasado, sino un eco eterno que resuena en el presente, ofreciendo una guía atemporal para aquellos que buscan la verdad, la paz y la realización en el viaje único de sus propias vidas.